Testimonio Testimonio Hoy We are like her Hola chavales Aquí estoy, vuestro amigo El más machote, el de la barbita Vuestro queridísimo Comandante Riker Que digo comandante Capitán Riker, hombre de acción Si, soy yo, el mismo Dice las malas lenguas Que mi madre me puso William Por un capitán que estuvo en la Enterprise Y la T por Tiberius Pero esto es mentira Digo que no es cierto Que es mentira, vamos No, en realidad Yo soy William por William Shakespeare Y la T, pues Té de Torpedo La mujer es un manjar digno De los dioses Cuando no lo cocina el diablo Bueno Yo me dedicaba a estar sentado A la derecha del capitán Y claro Yo repetía las órdenes que él decía Él decía en marcha Y yo decía en marcha Para que los oficiales la pudieran escuchar Y claro Cuando había una misión peligrosa El capitán siempre decía Yo quiero bajar, yo quiero bajar Y yo le decía No, que no puede Que no se puede bajar Que no Pero el capitán Nada, tenía que bajar Y bajaba Y ya está Y yo decía Bueno, a ver si nos vuelve esta vez No, porque yo lo que quería Era quedarme con el mando de la nave Y claro Al final Siempre volvía Al cabo siempre volvía Hola señor Riker Hola señor Riker Mucho me habéis visto Tocando la trompeta Pero es completamente falso Yo no sé tocar la trompeta Yo soy cantador Yo He fingido Como que sabía tocar la trompeta Para que Hacerme más interesante Bueno, pues Como habéis visto Yo soy un hombre de acción Y estoy lleno de facultades Pero no hagáis cosas peligrosas Eso nada más lo hacemos los especialistas Música Yo, para estar así en buena forma Hago una serie de ejercicios Que es con el brazo así Música 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 Y luego Eso es para el brazo, ¿no? Y luego Para los abdominales Hago otro ejercicio Que también con el brazo así Música 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 Como me gustan las clases de karate Que me da Diana Es que son fantásticas Música 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 La gente piensa Que ser comandante Es sencillo Pero Para disparar facer Ya hace falta Hace falta Hace falta buena mano, ¿eh? Música 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 Eje, eje, eje Pues ahora, eh Os voy a contar una anécdota Que tuve hace tiempo que cuando vayáis a una nave Klingon nunca jamás os acostéis con una mujer Klingon ¿por qué? porque son muy salvajes son salvajísimas y cogerá y os romperán todas las costillas no sabéis lo que me costó salir de ahí con la costilla rota y disimulando me costó horrores ¿sí? hola ¡hul! bueno ahora os voy a dar un consejo ya para terminar una barba bien cuidada es como el culito de un bebé y si no que se lo digan a Diana que a ella le encanta bueno amigos hasta la próxima hasta luego adiós